Hola que tal chicos, bueno vamos a intentar ganarle a Radan, el jefe final del DLC de Elden Ring Entonces bueno, vamos a ponernos un poquito mamertos Y pues bueno, ahora si que... ¿Cómo se llama? Ya tiene rato que no subí a video, una disculpa pero... Vamos a ver hasta cuando le podemos ganar a este wey, porque ya se tardo mucho La verdad es que si está complicado, eh Vamos a ver, vamos a ver Ok, esto es muy fácil de esquivar, no se ve como se me pasó, pero bueno Perfecto, perfecto Ahí está, perfecto, segunda fase Nos curamos y voy a lanzar la mimética, espero que no me ataque Mira, no, eso se pasa Ok, si vamos, bien Oh, ok Vaya, vaya, este que está loco, eh Ok, perfecto No, 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 no Ok, ok Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca Bien Ahí está, lo tenemos Chicos Chicos Al fin le gané Costó, costó lo suyo Vencido El último jefe del DLC, el del chingón Ya le ganamos chicos Al fin Me tomó como tres días Ok, me tomó como tres días Ustedes no lo saben Esto lo voy a subir Ahora sí que hay muchas cosas Que hay que hablar del canal Pero, uff Al fin lo conseguí Me costó bastante, bastante, bastante Estoy, neto, no se imagina Estoy hasta temblando Ah Wow Ya Lo hemos vencido chicos Hemos ganado el DLC Con esto termino todos los jefes del Dendring La verdad Estuvo Muy pesado este jefe Pero Me encantó Me encantó Nos vemos chicos Hasta la próxima Chao Chao